Pero recuerdo que al llegar me miraste, fui solo una más de cientos Y sin embargo fueron tuyos los primeros boleteos Como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos Que hay pecados compartidos y que tú estabas tan cerca Me disfrazo de ti, me disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos en esta habitación gris Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí Y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir Y jugamos a ser humanos en esta habitación gris